Del día que no te volví a ver De nuestra ausencia yo aprendí La convicción jamás perder Y que algún día me toca a mí Hay camino que recorrer Antes que pierda la noción Y vuelta a planes sin querer El objetivo no cambió Y mi sentido sigue en pie Busqué la culpa y no era cierto No voy a insistir, ya contradije mi perdón Porque de ti me he dado cuenta Y ahora puedo ver la cuenta regresiva es peor Que guarde la tinta negra de un tal vez Si no retrocedí Subestimaron mi razón Porque nunca quise entender No hice lo que esperaban ver Y ahora me creen más que ayer Compuse nuestra amistad Igual que muchas cosas más Perdí sin darme cuenta que Perdí sin darme cuenta que Si no es ahora Si no es ahora estaré muerto y no podré volver Prefiero desaparecer Antes que me asfixie el recuerdo de ayer Si no retrocedí Si no retrocedí Fue por una razón Es porque ya mañana no volveré aquí Si yo me equivoqué Lo intentaré otra vez Porque tal vez mañana tenga que partir 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 Porque tal vez mañana tenga que partir